Este es el nuevo Honor Magic UV, la apuesta más reciente por parte de la marca, el primer plegable súper completo con características top que apunta a ser una de las mejores opciones del mercado, mejor consolidadas y le doy te estaré contando sus características más importantes, así que pues nada comencemos con este vídeo. Y bien, como siempre vamos a comenzar por hablar de su diseño, en este caso cuenta con una línea similar a lo que hemos probado por otras marcas, es realmente un smartphone de tamaño regular que se abre como un libro para aumentar su tamaño, realmente este concepto es súper interesante ya que combina estas dos partes de tener un teléfono y tener una tablet. Si hablamos de la pantalla que es lo más sobresaliente de su diseño, contamos con una pantalla externa de 6,45 pulgadas y una interna de 7,9 pulgadas. En ambos casos el panel es OLED con resolución Full HD+, sin embargo la tasa de refresco es diferente, es de 120 Hz por fuera y 90 Hz por dentro. Además la marca ha resaltado muchísimo la bisagra de gota del Magic UV ya que es posible cerrarse sin que quede espacio entre una mitad y otra, de hecho si haces el ejercicio no ves absolutamente nada, esto es algo que únicamente ha logrado la marca y también la bisagra soporta hasta 200 mil ciclos de pliegue y despliegue, o sea realmente nos durará un buen rato. Contamos con unas dimensiones plegado de 160.4 x 72.7 x 14.3 milímetros, de hecho Honor menciona que es el plegable más compacto o delgado del mercado y cuenta con un peso de 293 gramos. Dejando a un lado el diseño pasemos con su corazón la parte interna, donde encontramos el procesador Snapdragon 8 generación 1 con 12 GB de memoria RAM y dos configuraciones de memoria interna 256 o 512 GB, esto quiere decir que realmente tendremos uno de los mejores desempeños del mercado y de hecho es uno de los primeros 5 smartphones en el mundo en contar con este procesador, lo cual realmente nos asegura una experiencia en gaming súper completa, realmente en juegos de alto desempeño no va a haber ningún problema y en su respectivo análisis estaremos probando esto con mayor detalle, pero de momento con su ficha técnica es suficiente para saber que estaremos ante una de las mejores opciones más potentes del mercado y que creo que va a especializarse para la parte gaming edición o aplicaciones en general. Y hablando del software nuevamente hay que mencionar si cuenta con los servicios de Google, ya es una empresa totalmente diferente y tendremos la capa de personalización Magic UI 6 basado en Android 12, por lo que por esta parte tendremos la experiencia completa que ya conocemos. Hablando de las cámaras, por supuesto no se queda nada atrás, encontraremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.9, segundo lente también de 50 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular y tercer cámara de 50 megapíxeles con una apertura 2.0 espectral, que esta nos servirá para la corrección de color, colores más vivos y mejor implementación de balance de blancos. Por la cámara frontal vamos a encontrar dos sensores, uno adentro y uno afuera, pero lo interesante es que no tienes que depender de uno o del otro, ya que cuentan con la misma calidad, tenemos 42 megapíxeles con una apertura 2.4 en ambos lentes, así que prácticamente vas a poder ocupar cualquiera de los dos y vas a tener los mismos resultados. En general les puedo decir que son muy buenas cámaras, cuentan con buen detalle, buenos colores, la representación es muy interesante, además de que cuentan con diferentes modos, también en el vídeo tendremos algunos LUTs, corrección de color, modo cine y la verdad es que es una locura de cámara, así que muy recomendable por el apartado fotográfico. Por la batería vamos a encontrar 4750 mil amperios, que para sus dimensiones y el ancho del teléfono está súper bien, con carga rápida de 66 watts, creo que esto es suficiente para tener una experiencia muy completa, lamentablemente aún no se encuentra ningún plegable en el mercado que cuente con carga inalámbrica, pero bueno ese es el siguiente paso, de momento la batería pinta muy bien. Y bueno dentro de la conectividad vamos a encontrar lo de siempre, conectividad 5G, altavoces duales, DTSX, bluetooth 5.2 y wifi 6. Hablemos ahora del precio, disponibilidad y conclusiones, este equipo tendrá un costo alrededor de 1570 dólares aproximadamente, evidentemente aún no hay datos de que va a llegar a México, sin embargo esperemos que la marca haga todos los estudios necesarios para saber si tú lo comprarías, así que es muy importante que me dejes los comentarios, qué opinas, te gustaría tenerlo, todo todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios y bueno, en mi opinión me parece el mejor plegable del mercado, creo que todavía le faltaba pulir muchísimas cosas en todo este ecosistema de plegables y esto es finalmente ya algo muy bien hecho, muy bien trabajado, que realmente no depende de ser un teléfono que esté interesante como concepto, pero que todavía le falta cosas por cumplir, no, por el contrario, este equipo tiene todas las características de un teléfono de gama alta, lo que te puedes esperar, tanto cámaras, diseño, pantalla, procesador y demás, realmente como pueden ver es un teléfono muy completo, además es como súper interesante que tengamos una tablet, un teléfono, de hecho estuve viendo datos y las dimensiones del teléfono ya abierto es de un iPad mini, así que es un buen tamaño para estar trabajando, ver películas, disfrutar de todo el contenido multimedia y por supuesto de gaming, pero bueno, al final los comentarios, la opinión te la dejo a ti, déjamelo por aquí abajo y pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo, no olvides seguirme en todas mis redes sociales y apoyar el canal para tener este tipo de exclusivas, muchísimas gracias, esto ha sido todo, hasta luego, bye.